A pesar de tantas turbulencias, chismes y rumores malintencionados, Belinda responde acerca de su embarazo. Así es, por ahora Belinda ante la revista de People dijo que se encuentra muy muy feliz y como nunca con Christian Nodal, como una niña de 15 años. La intérprete de Amor a primera vista también admitió cuánto admira al cantante y lo que ella haría si un bebé llegara a su vida. ¡Oh my God! El romance entre Belinda y Nodal sin duda ha sido un gran amor y el más sonado de este verano 2020. Pese a que muchos no terminan de tomárselo en serio y aseguran que todo es un movimiento de ambos para darse más publicidad, la pareja sigue adelante con su relación y se ven radiantes en todas sus apariciones. Entonces, pues bueno, esto es lo que Belinda dijo al respecto en una transmisión de Sin Rollo en la cadena de televisión Univision. Dijo lo siguiente porque paradójicamente ya no cree en absoluto en los amores a primera vista. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. ¿Qué es lo que dijo Belinda acerca de su embarazo, acerca de un amor a primera vista, que una con Nodal? Bueno, te voy a leer lo que exactamente dijo. Aquí están sus palabras. Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote cada día de él, de la convivencia, de la plática. Creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar a alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de 15 años. Emocionada, muy alegre, muy ilusionada y viviendo algo bonito. Entonces sí, sí estoy feliz y disfrutando mucho. Espero que podamos hacer más proyectos juntos. Lo admiro mucho, lo respeto y es demasiado talentoso y yo siempre lo voy a apoyar incondicionalmente. Bueno, y entonces sale el rumor de que sí, qué onda posible embarazo de Belinda porque se fueron recientemente al Caribe, a la playa y estuvieron muy solitos, muy juntitos, muy enamorados y sabemos lo que puede pasar entre parejas así. Entonces, Pate Chapoy hizo el comentario de, híjole, esta niña va a regresar embarazada, dice. Y entonces, ¿qué dijo Belinda al respecto? Ella dijo, si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al 100% con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sienten que soy una mamá cercana. No me gustaría estar de gira y mis hijos ahí solos, jamás podría permitirme eso. Así que sí, dejaría de trabajar por un tiempo, pero por ahora solo queda en una posibilidad de formar una familia a futuro, a futuro. Mis amigos, no está embarazada actualmente. Creo que quiere preparar un camino en donde ella pueda pasar por lo menos de uno a tres años, supongo, sin trabajar, sin giras, sin nada. Solamente dedicándose a sus hijos. ¿Y será que serán mini Christians? ¡Wow! Estaría increíble. Belinda está enamoradísima, mis amigos. ¿Creen que ya aquí se va a quedar? Recordemos que tiene, pues, unos dicen que 28 años, ella dice que 28 años, otros dicen que en realidad tiene 31. Aún así, pues, es una edad en donde Belinda se supone que ve las cosas un poquito más maduras. Obviamente, pues, Christian no, pero Christian también está todo embobado. Entonces, ¿quién sabe, mis amigos? De aquí saldrá boda y bebé entre este par. La verdad, a mí la parejita me gusta. Pero yo lo que quiero saber es, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal, aquí está el botoncito, para que nos apoyes mucho a seguir creciendo como canal y seguir trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. También activa la campanita, aquí está, para que YouTube te notifique cuando haya un nuevo video. Y, pues, bueno, seas de los primeros en enterarte. ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.